Bienvenidos nuevamente a una reacción de videos de terror. Estamos acompañados de la gente guapa de Match. Rompe tus límites. Rompe tus límites y abre gratis tu cuenta corriente Match. Sin costo de mantención. Y lo mejor, querido Chad. Ahora con Match y su tarjeta de débito Visa. Consigue 3 lucas de cashback en Burger King. Además pide gratis tu tarjeta de débito Visa. Durante octubre, descarga Match. Escaneando el código QR y participa por una gift card. Decía Luquitas. Ya, reyes. Hoy tenemos este contenido de terror. Pero no son los videos clásicos de terror que vemos siempre. Nos mandaron unas joyacas que se llaman Paranormal Chile. Videos paranormales Chile como lo solo pasa en Chile. Pero además le chanta terror compadre. Así que si no hay algo mejor que eso. Si hay algo mejor. Yo no sé lo que es. Dice, este video muestra situaciones adultas y contenido más duro que puede que no sea adecuado. Bueno, estamos. A las 4 de la mañana, llanto inexplicable, la llorona. Voy a dejar mi cámara que no alcanzo a mover. Son las 4 de la mañana, ya. Terminando el turno, ya. Mancha de su madre, qué miedo. Tranquila. Tranquila. Tranquila, señora. Tranquila. 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 Oh, qué miedo. Porque sabes que no, ni siquiera es como que está gimiendo, digamos. Como de lo que ustedes me entienden. Está llorando, y está llorando de la puta madre, chicos. Se toma. Oh, me cago. ¿Qué opinan ustedes? Real, dicen acá. Brutal, mi rey. Tranquila, señora. Si se muere solo, weón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, weón? La cago, weón. Una nube. Se nota cómo se mueve, weón. Sí, por eso. Recurriendo el colegio de noche. Decían que había una monja cruel que se manifestaba. Eso lo decían en todos los colegios católicos. En mi colegio había, estaba el mito de la monja sin cabeza, que le había caído una campana en la cabeza, y ahora han dado una campana con dos patitas y corriendo por todo el colegio. Salga pa' la pista, si no viene a guanachar. No, putazo. No, putazo. Mamá, estas son las últimas palabras. No quiero decirte que la quiero. Me cago entero. Está ahí loco. Puede haber sido una plancha del techo igual. Siento yo. Me suena a plancha del techo, la verdad. No les voy a mentir, me suena a plancha del techo. Trabajadores de Metro de Santiago de Chile. Esto fue bueno. ¿Qué pasa? Le ponen abajo. ¿Qué pasa? Escucha, güey. Oh, chelumare. Oh, mierda. Oh, qué hue... What happens? Qué hue... Cámaras de seguridad, pabellón de hospital en Chile. Esto, acá se empieza a poner más jugoso. Acá se empieza a poner un poco más interesante. Actividad paranormal en hospital de Chile. Corre en chilenos y... Oh, perdón. Perdón. ¿A dónde se abren? Adelante. Me cago entero. Me cago entero. Ya, mira, está bueno, pero siento que no tiene tanto ritmo como los videos del otro payasín. El del... Bienvenido, Octops. Estos son cinco fantasmas captados en cámara. Esto sí, pues sin desmerecer los videos chilenos que me encantan y los adoro, pero... Mi compadre, Octops, le mete... Ah, le mete sazón, le mete ritmo, le pone trabajo creativo. Bueno. El siguiente escalofriante video fue publicado a Reddit por una cuenta misteriosa que desde entonces ha desaparecido. El usuario de Reddit dijo que un amigo tomó una extraña foto de su... El que la tomó dijo que todos los que estaban en la foto estaban contados, excepto por un extra perturbador. Ah, la creta madre, güey. ¿Qué? ¿Quién? A ver. ¡Oh! Me cago. No, amigo, güey. ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Mientras toman la foto, se puede ver una figura blanca que aparece de la nada. La veo. Y se arrastra fuera de vista. La veo completamente. Extrañamente, lo que sea que era eso, no estaba al inicio de la foto y surgió del aire. Perdóneme que lo diga, chico. Anda, darte la raja. De acuerdo con la publicación en Reddit, la persona que publicó la foto en vivo no tiene idea de quién o qué es eso. Y tú, ¿qué crees que sea? No. Número 4. Los siguientes videos fueron publicados por un viudo del estado de Tennessee. Un viudo. Que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Un viudo. Cuenta que en los últimos 11 años, ha experimentado cosas inusuales en su casa. ¿Cuánto años? Pero que recientemente, la actividad se ha puesto mucho más extrema. Colocó cámaras de seguridad en su casa para captar los extraños incidentes. Dice creer que el espíritu podría ser el fantasma de su amada, pero ya fallecida esposa, que ha regresado para visitarlo. Temprano una mañana antes de salir al trabajo, el hombre entró a la cocina y se encontró con esto. Bueno, as you can see, it's morning, guys. This is just a quick update because I've got to get to work. But when I got up this morning to get my coffee, I walked into the kitchen and saw this. So I guess you guys were right that activity seems to be picking up because I have been, you know, doing renovations. I replaced all this stuff, this dishwasher, this stove, the oven hood there. But this morning, when I came into the kitchen, I noticed the cabinet was open. And then I noticed this chair. So I checked the ring video and it definitely... Ay, tiene videos de cámaras de seguridad porque... Ustedes me conocen, yo iba a empezar al tiro con la guayadita del... Del no, es que... Es que qué... No, él la votó, pues la votó y después se puso a grabar el post... Somos tonos, ¿no? Uy, me asusté, güeyón. ¿Cuándo apreté esa mierda? Freaked me out, so... ¿Quién está en WhatsApp? Dicen, el viento, dicen acá. Bueno, no se mueve nada. No se mueven las cortinas. Ahora la silla estaba tirada al otro lado, ¿cómo llegó allá? En la cámara de seguridad nocturna, se puede ver como una silla se desliza por toda la cocina, por sí sola. Después, de la nada aparece una figura blanca traslúcida, que violentamente lanza la silla al piso. No la había visto, güey. Pero, las cosas aún están por ponerse peor. Solo peor. Un día el hombre empezó a escuchar como si algo estaba caminando en el pasillo. Hey, everyone. Remember how I said, I didn't know how I'd react if... Yo sé cómo reaccionar, soy bueno para eso. Yo creo que esto es real, güey. Tengo toda la tinca de que esto es real el caso de él. Porque los caballeros de su edad son de otra generación, porque bueno, no lloran, ¿cachai? Porque eso es gay. Entonces, no, creo que él esté fingiendo como para que el video quede más bueno. Avancemos. ¿Bien? Y, I feel my hand on my back. I heard someone whisper. I could just faint. But I heard it walking away from me. I finally felt like I could move. And I ran. um, the whispering it wasn't one the voice it was um a lot of people these people seemed stuck they were also help me oh, que miedo weon que miedo que te griten help me que miedo que te griten ayúdame weon ayúdame es que de partida como reputa madre ayudai a las almas perdidas como, como si no eres un ente canalizador que terrible hey guys my uh hall walker is back no, y no duerme ni una mierda weon si obviamente tiene fantasma en la casa weon no va a dormir absolutamente nada no duerme nada no, no, no that sounds like it's down at the end of the hallway like right back there oh my god como esta es javier cae el ipi hermano holy f**k that was that felt like somebody arrested behind me holy f**k that was somebody right behind me and I'm like their face was right here like they were really tall that's not no, me cago entero que de verdad me cago entero que como como weon como dios mire si tienes esquizofrenia pero se escucharon los pasos escuchamos todos los pasos todos tenemos esquizofrenia el hombre llora incontrolablemente mientras explica como sintió una mano en su espalda y escuchó múltiples voces que le rogaban por ayuda ahora nadie escuchó las voces ah si se escuchan las voces la concha de tu manga larga si se escuchan las voces weon el hombre ya no cree que la presencia dentro de su casa es el espíritu de su fallecida esposa ahora piensa que son varios espíritus o quizás algo más siniestro tu que crees un usuario que prefiere permanecer anónimo cuenta que recientemente su familia ha estado experimentando actividades paranormales en su casa esta persona que dice ser el hombre de la casa está bastante preocupado por la situación en varias ocasiones ha visto o escuchado cosas que no puede explicar una noche mientras él dicen voy a dormir con mi amito hoy día yo igual que voy a dormir con mi ama weon pero el cementerio cierra a las 5 no no estoy weon su familia dormían a su hija la levantó algo según la hija vio una escalofriante figura tipo sombra en su cuarto y su reacción fue captada en cámara no la concha de su madre este es el video la niña vio la silueta una figura dentro de su cuarto lo que hizo que reaccione de esa manera también dijo que al mismo tiempo el reloj alarma de su cuarto se encendió pensando en todo lo que le pasó es entendible que haya gritado de esa manera un par de semanas después la cámara de vigilancia de la sala captó esto ah yo sabía que había un video más pues dijo como nos vamos a mostrar nos va a mostrar la hija corriendo nomás caga de miedo no pues yo no le creo si yo soy chileno a mi me quieren cagar todo el tiempo soy chileno el chileno siempre te quiere cagar el chileno es chaquetero pero es solidario pero no había un video más había un video más había un metraje más y terrible según el padre no tienen idea de donde provino ese sonido pero sea lo que sea los dejó más preocupados aún un usuario de tiktok llamado Rifki de Indonesia esto culero no le creo nada perdónenme a los de tiktok nada decía dijo que una noche estaba de regreso a casa después de haber estado en una tienda comprando comida chatarra para la noche mientras caminaba a casa tuvo un encuentro aterrador ok guys yo soy de Baru de Indomarac y yo soy de la gente de Indomarac y ahora cuando llegué a casa en la noche no hay gente no hay gente no hay gente no hay gente y esto solo se va a salir a la noche en la noche y esto es que está de la noche ok no acerquémonos veo una persona fantasmal y la voy a acerquémonos no compadre no te doy el like igual pero no no vengas acá con tu mierda plan plan déjenme adivinar lo va a perseguir aviso lo va a perseguir a la chucha corriendo lo va a perseguir va a estar al lado suyo mierda donde se fue al lado tuyo atrás una extraña mujer aparece parada inmóvil a un lado de la calle Rifki obviamente estaba alterado igual me cago de miedo hasta para grabar ese tiktok fake con mi amiga la Camila que estudia teatro yo me cagaría de miedo de verdad hasta grabando el tiktok con esta persona me cagaría de miedo no le quedo no le quedo otra que correr en esa dirección pero cuando miró hacia atrás la mujer había desaparecido la inquietante figura parece ser una mujer con un vestido y el cabello que le cubre la cara Rifki no está seguro de lo que vio y aún se pregunta si de verdad captó algo paranormal será un fantasma captado en cámara o tan solo alguien actuando de manera muy extraña tú decides yo creo que es fake ya di mi veredicto creo que es fake nº2 James Fodler de Miami Florida cuenta que hace poco se cambió de casa después de pasar por un extenso y agobiante divorcio dice que la casa a la que se mudó estaba en oferta después de que no se había alquilado por más de tres años investigando descubrió que en esa casa una pareja de sus tres hijos fallecieron después de un incendio que los dejó atrapados adentro cuando se mudó James encontró algo extraño en la casa en uno de los armarios se encontró un muñeco pero a los pocos días de mudarse empezó a escuchar sonidos inusuales dentro de la casa como el de un niño corriendo por los pasillos para quitarse las dudas colocó una cámara con sensor de movimiento en un cuarto y puso al muñeco en una silla ah ya pero mira la estupidez que hizo también pero mira como no querís que te penen si ponías un muñeco parado al frente de una cámara todo el día te encontraste un muñeco lo bañan en sal y lo quemáis como se te ocurre quedarte con el muñeco a vos te gusta que te penen a ti te gusta que te penen antes de esta los primeros días no captó nada pero una noche la cámara empezó a moverse por sí sola no te faltó poner un puro pentagrama en el piso me cago de miedo igual qué miedo dos días después pasó algo peor pero por qué lo tiene tantos días sentado al frente de la cámara pero qué miedo lejos a la pelota James escribió tan solo wow he dejado los armarios abiertos en caso alguien piense que me estoy escondiendo adentro ni siquiera tengo palabras no sé qué decir esto fue lo que captó algo va a hacer ese muñeco güey conche tu madre me cagué entero dios mío yo sabía que iba por qué caí güey por qué caí qué estúpido soy también chat del baño aparece una figura semi redonda oscura que pasa rápida es fake es super fake creo yo James dice creer que eso fue lo que probablemente estaba captando antes la cámara y que quizás está relacionada con el muñeco otra noche ocurre esto hay más cosas me dio miedo este me dio miedo cuando le metí juguete a las güeyas se ponen terribles de repente se puede ver como el muñeco se mueve por sí solo ya estamos lo hace tan solo por unos segundos me acaba de cagar en los pantalones pero no hay nada que explique eso me acaba de cagar en los pantalones James dijo que después de esa noche encerró al muñeco en un armario pero que pronto piensa deshacerse de él pronto piensa deshacerse de él ¿cuándo? ¿cuándo es pronto para ti hermano? número uno el siguiente video me lo envió hasta ahora igual el más tenebroso creo yo que es el del caballero el del caballero que lo pena pensando que es su esposa ese yo creo que la peor güeya que estamos viendo un suscriptor argentino llamado Ariel que vive en Brasil Ariel dice conocer a Elías que es el que grabó el video dice que Elías generalmente se graba mientras toca el piano para acordarse las notas que va aprendiendo pero que esta vez accidentalmente grabó algo verdaderamente escalofriante ah es un reflejo Elías casi se muere cuando ve una silueta oscura justo detrás de él en el reflejo del televisor perdón 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 no quiero ser el pesado no quiero ser el pesote por qué grabar la tele eso me pasa un poco por qué por qué levanta el celular a grabar la tele raro raro no sé raro raro me parece rápidamente se da la vuelta pero no hay nadie ahí será que Elías grabó algún tipo de entidad paranormal con su cámara como siempre te lo dejo a ti para que decidas raro yo creo que es fe y ese fue el video culiado en el anterior yo creo que podemos ver uno mejor un músico compositor ya a tu madre es el número 5 llamado Hinin de Oslo, Noruega dice que por años ha escuchado sonidos extraños inexplicables que provienen de su ático con el tiempo la extraña actividad solo ha empeorado un día Hinin escuchó un sonido que venía de la puerta del ático por lo que sacó su celular para grabar está grabando un pedazo de sillón y una pata de piano es que te das cuenta que estos videos son extraños son raros porque no tienen congruencia graban weas de la nada es raro yo no quiero no quiero ser el weeta que piensa que todo es fake pero esto se ve fake holo 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 ¿Aló? 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 La manija de la puerta del ático de Heanin comienza a moverse, como si alguien estuviese intentando abrir la puerta. Voten ustedes, chat. Real o fake. Voten ustedes. ¿Qué opinan? Pero cuando Heanin abre la puerta con fuerza, no hay nadie ahí. Y después la puerta violentamente se cierra por sí sola. Fair choice en acá. No tengo más información sobre lo que pasó después. Será un encuentro paranormal. No, chat cree que es fake, amigo. Esta güey era fake. Volviendo a la transmisada, esta güey es fake. 4. El investigador de lo paranormal, Alex, del canal de YouTube, Hunting the Unknown. Una noche salió a investigar un viejo y abandonado convento de monjas en el sur de Inglaterra. El viejo edificio también funcionó como un asilo para enfermos mentales. Ah, pero el edificio culiao también, por mal. El lugar funcionó aproximadamente por 100 años. No es de sorprenderse cuando dicen que el edificio está extremadamente embrujado. Me cago. Una figura fantasmagórica que acecha el edificio supuestamente es la de una monja triste, que según los locales hasta el día de hoy, merodea los pasillos del viejo asilo. ¿Pero por qué te vas a explorar un convento abandonado solo al reconcha de su madrísima güey? Nada más que una cámara y una linterna. Mientras está dentro, le da un presentimiento abrumador de que alguien lo está observando. Hola, ¿es alguien aquí? Hola Hola No, va a parecer una weá, va a parecer una weá chat Se escucha sonidos extraños y siente que alguien lo sigue Después capta algo verdaderamente aterrador Que tan aterrador, porque quiero saber si lo voy a mirar o hago como que miro el chat mientras tanto Oh, la puta madre, chat Oh, chat, weón Lo viste Lo vi Alex no se da cuenta, pero cuando pasa por un... Ah, que lo estoy tapando con la cámara, mira Miren ahí, weón En uno de los cuartos vacíos del asilo, se puede ver una figura ominosa oscura parada adentro Una figura con una escalofriante semejanza al contorno oscuro de una monja ¿Será que la monja de la que tanto hablan en el pueblo estuvo esa noche vigilando a Alex? Se suma, pero es que hermano ¿Quién sabe? Hermano, imagínate... Chat, porque nada les pasará mientras estén viendo esta transmisión Porque se hace la luz, chat Atentos ya la carga, no se preocupen, no les va a pasar nada a los mendigos en nombre de los santos que ustedes crean Y tengan la fe en lo que tengan Nada les sucederá, chat Nada Los investigadores de lo paranormal Tomohiro del canal de YouTube Omagatoki Film Fueron contactados por uno de sus seguidores Un hombre llamado Toguchi Que afirma estar experimentando eventos paranormales en su estudio apartamento ¿Cómo va a experimentar eventos paranormales, amigo, en una hueá que es de uno por uno, culiao? ¿Cómo ha hecho eso, culiao? En algún lugar de Japón Toguchi cuenta que hace seis meses encontró un apartamento que estaba en oferta Claramente, pues hermano, si es de uno y metro y medio por metro y medio, culiao ¿Cuánto? ¿Qué va a ser una... va a ser caro, culiao? ¿Estáis locos? Y si te preguntas por qué estaba tan barato Porque es como el pico de chico, hermano Mira este departamento, culiao, Toguchi, weón Resulta que el anterior dueño se quitó la vía en el mismo lugar Donde Toguchi estaría viviendo y durmiendo Pero el joven no cree en fantasmas Por lo que agradecido firmó el contrato a arriendo Ah, perfecto, no hay problema, entonces, si no quieren fantasmas, estamos Además, ojo, una mansión abandonada ya es una hueá que da miedo Imagínate un departamento culiao de un metro por un metro Esa hueá con un fantasma, ahí sí que lo pasas con el pico A pesar de la oscura historia del apartamento Al poco tiempo, Toguchi empezó a tener problemas para dormir Pero lo más aterrador de todo fue que empezó a experimentar parálisis del sueño Durante los cuales podía haber una cara distorsionada justo encima de él Mientras permanecía acostado en la cama sin poder moverse Tomo y Hiro decidieron colocar dos cámaras estáticas en la casa de Toguchi por un mes entero Cuando acabó el mes, revisaron todas las grabaciones Lo que encontraron los dejó en shock Toguchi todo llegaba Habana Acacha que mi compi duerme en el suelo hermano Yo pensé que esta hueá que estaba acá arriba era una cama ¡Qué rico! Se levanta abruptamente y mira a su alrededor No le cuesta tanto Toguchi parece estar teniendo una terrible pesadilla Se agarra el cuello como si le doliera Y se levanta en estado de pánico Pero Lo viste Una figura palia parece materializarse en el pasillo de la entrada La pari... Son como unas piernas Parece estar observando a Toguchi Mientras está teniendo la pesadilla Concha de tu madre, que miedo, chat, que miedo Cuando Toguchi se levanta, lo que sea que estaba ahí desaparece Coño de tu madre Toguchi, coño de tu madre Pero hay algo más extraño La segunda cámara que apunta al pasillo pierde el enfoque Al mismo tiempo que Toguchi está teniendo la pesadilla Y aparece una cara distorsionada justo frente a la cámara No, güey, es que vamos a ver la cara distorsionada Chat, prepárense Me cago, me cago Chat, me cago Chat No, güey No, hermano No, güey Había que ver la vida y el kick, güey Eso había que hacer hoy día, güey Podría ser esta la misma cara que Toguchi dice ver por las noches Oh, hermano, güey Los del equipo Magatoki Creen que el dueño anterior del apartamento está acechando a Toguchi Está ahí con la cámara ahí Número 2 Número 2, ¿cómo que no? ¿Cómo van a quejar dos, güey? Es que den más miedo Más miedo que lo de Toguchi Toguchi, güey El músico Herero Livas de Torreón, México Una noche se encontraba manejando a casa Por la carretera Saltillo-Torreón De repente notó algo bastante perturbador Toguchi ¿Qué está viendo, güey? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh, chat, güey! Se puede ver una mujer vestida de blanco Corriendo en el carril de emergencia de la carretera Sus brazos estirados hacia los lados de manera extraña ¡Aralé, güey, aralé, chat! Muchos que vieron el video También dicen creer que la mujer parece no tener cabeza Eder Olivas Eder Olivas contó que en ese momento Pensó que estaba alucinando debido al cansancio Pero cuando llegó a casa y revisó el video Quedó en shock Cuando descubrió que la mujer era 100% real No fake ¡Ja! 100% real No fake Eder dice no tener idea del por qué Una mujer estaría corriendo en una autopista así transitada y peligrosa A esas horas de la noche Cree que podría ser un fantasma captado en cámara ¿Pero tú qué crees? ¿Será este encuentro paranormal o tan solo extraño? Número 1 Este último Número 1 Mira este video Tiene el mismo micrófono que tenía yo cuando partí con los streams, cabro, güey Cuando yo le... Un obvio escalofriante Fue enviado por el seguidor Byron El Blue... Byron, pues, güey Byron El Byron Oye, chudubare El fantasma Gucci Dijo que una amiga le había enviado el video Ya que estaba aterrada por lo que había visto En el video se puede ver a la amiga de Byron durmiendo cerca de la medianoche Cuando de repente ocurre esto Esta debe ser de las cuatro güeyas Más falsas que he visto en mi vida Esta debe ser de las güeyas más callampas que he visto Byron, pues, güey Byron tenía... Byron Según la amiga de Byron Que prefiere no decir su nombre Dijo que no recordaba nada de lo que había pasado esa noche Pero que sí tuvo varias pesadillas No tengo más información acerca de lo que pasó O de esa persona Pero ya sea real o no Definitivamente es escalofriante Ok Bueno, chat Hemos tenido nuestros últimos videos de terror La verdad Hay algunos que me convencen Otros me convencen un poco menos No quiero ser yo quien diga esto, chicos No quiero ser yo quien diga esto, chicos Pero escaneen el código QR que está en pantalla Porque se pueden ganar 100 lucitas Match Publicará el ganador mañana en las historias de Instagram De Match Arroba Somos Match Para que lo sigan Para que lo sigan Y estén atentos Espero hayan tenido una buena jornada, chicos Porque vimos un montón de videos Que tuvieron de la terrorífica ¿Cuál fue el que más te dio miedo? ¿Y cuál fue el más fake? A tu gusto Yo este video lo definiría como Un eterno Me cagó Amén